Bienvenidos al programa de inteligencia artificial de la Salle. Un programa que está básicamente dirigido a las empresas, un programa que va a dar respuesta a aquellas preguntas que consideramos son absolutamente fundamentales para poder implementar la inteligencia artificial en los negocios. Es un programa que hemos dividido en dos partes. La primera parte es una parte introductoria donde hablaremos sobre los conceptos básicos de la inteligencia artificial, para qué sirve, para qué no sirve la inteligencia artificial, cómo se implementa la inteligencia artificial en una empresa, cuáles son los equipos que la forman, cómo saber si la inteligencia artificial está generando una rentabilidad o no, cuáles son los marcadores que podemos identificar para poder ver exactamente cómo se está implementando, la importancia de los datos. Veremos también, por ejemplo, algunos casos prácticos en cómo se ha ido implementando la inteligencia artificial en diferentes sectores, de manera que podemos aprender a partir de ellos, o a partir de la extrapolación, cómo hacerlo en los nuestros. La segunda parte la hemos diseñado con un objetivo muy claro. Ese objetivo es ver exactamente cómo se implementa un proyecto de inteligencia artificial dentro de la empresa, cómo se hace el seguimiento, cómo se controlan sus recursos, de qué manera se evalúa la efectividad de la aplicación dentro de la empresa. Hablaremos sobre cuestiones como la ética, como el futuro de la inteligencia artificial y al final de todo podemos tener una visión profunda, amplia, concisa para dar respuesta a un mercado que en ese momento está solicitando profesionales que les puedan ayudar, no sólo a nivel tecnológico, sino a juntar ese mundo, la tecnología y el mundo de los negocios, de forma que estos proyectos puedan aterrizar y ser rentables en el mundo actual y en este cambio tecnológico. No vivimos en una época de cambios, vivimos en un cambio de época y tenemos que estar a la altura del desafío. Bienvenidos al programa de inteligencia artificial de la SAIE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!